El impuesto de bienes inmuebles sigue suscitando polémica. Desde el Grupo Popular exigen que el Ayuntamiento de Toledo se acoja al Plan Nacional de Actualización del Coeficiente hasta el tipo 063. Esta mañana la portavoz popular ha manifestado que no será además hasta mañana cuando presenten alegaciones al Plan de Ordenación Fiscal propuesto por el Gobierno Municipal, porque su objetivo, aseguran, está en que los ciudadanos paguen lo justo. Que se actualicen los valores catastrales y en relación al IBI que se mantenga la propuesta que el propio alcalde de Toledo lanzó a los ciudadanos y que además es la que viene recogida en el proyecto de ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2014 y que tengamos el tipo del 040. ¿Cuál es la otra opción que es idéntica a conseguir una actualización de los valores? El Plan de Ajoy, que se acojan al 073. Como se están acogiendo otros muchos municipios y a partir del 15 de noviembre veremos cuáles son los municipios que se han podido acoger. Esta tarde el alcalde se reúne con el secretario de Estado, pero esta mañana el concejal de gestión de servicios ha adelantado que de aplicarse las medidas propuestas por el Partido Popular, el Ayuntamiento dejaría de ingresar 4,5 millones de euros, lo que supondría la reducción o bien del personal que realiza servicios municipales o del personal laboral del consistorio, ya que para garantizar los servicios el Ayuntamiento necesita ingresar 28,5 millones de euros. Su propuesta es bajar coeficientes y bajar el tipo, con lo cual perdemos entre 4,5 millones de euros y 6. Y se tienen que echar 108 trabajadores, se tienen que recogir servicios públicos. O de personal del Ayuntamiento directo echar 140 personas. Si ella asume esto, que lo diga. Si esto es muy fácil. Es que asumir solo vamos a bajar todo, pues es muy fácil. Pero yo creo que también tienen que asumir las consecuencias de hacer eso. Dos posturas. Por una parte, el Partido Popular presenta unas medidas para reducir el impuesto. Y por otra, la Ejecutiva Municipal asegura que de aplicarse se mermarían los ingresos y se reduciría el personal, medida que desde el Ayuntamiento aseguran no se va a aplicar.